Hola como están, aquí estamos de aquí en un nuevo video y en este video les enseñaré un truco, un glitch en el mapa de Origins para ser inmortal del DLC 5 Zombies Chronicles, así que bueno, comencemos con el glitch. Y bueno, lo que tienen que hacer es muy sencillo, simplemente sigan la ruta que están viendo en pantalla para que se ubique mejor saliendo de la zona de la excavación para la izquierda o prácticamente en la zona del generador 5 donde se encuentra Stamin Up. Pues lo único que tenemos que hacer es venirnos justamente aquí, tenemos que dirigirnos a la pared que se encuentra a la izquierda de Stamin Up, justamente esta de aquí. No tenemos que apegar lo máximo que podamos a ella, nos apegamos lo máximo, saltamos y echamos para adelante. Si lo hemos hecho bien, pues prácticamente todos los zombies que vayan saliendo se van a quedar así, más o menos los de atrás y los de adelante. La verdad es un glitch muy sencillo de hacer, lo he puesto ahí en cámara lenta para que lo cachen mucho mejor y lo puedan hacer mucho más sencillo. Como pueden ver los zombies de atrás no nos hacen ningún tipo de daño, no pueden pasar y los de adelante tampoco. Se pueden salir para comprar munición, hacer lo que ustedes quieran, yo les recomiendo que esto lo hagan cuando quede un zombie. Y pueden volver muy fácilmente, como pueden ver aquí me apego a la pared, echo para adelante y ya está, estoy como en un tipo de grado invisible. Y así prácticamente ningún zombie nos puede tocar, así que seremos inmortales. Como pueden ver una recomendación es que no maten a los zombies de atrás, justamente estos que están aquí, que están viendo en pantalla. Con el bastón de fuego o con la bullhilda, ¿por qué les digo esto? Porque prácticamente se pueden, como la bullhilda especialmente tiene un retroceso, así que si matamos a estos zombies de adelante. No me refiero a estos de aquí, estos lo pueden matar con la bullhilda sin ningún tipo de problema, lo pueden matar. No hay ningún tipo de problema, pero justamente estos de atrás si los matan, pues prácticamente pueden retroceder. O con la Mark II, ya que si matan con prácticamente esas armas, cuando tiran el disparo, pues se retroceden y se pueden salir del glitch. Entonces prácticamente van a estar adelante de toda una bola de zombies, así que yo les recomiendo que maten a los zombies de atrás con un arma normal, una MP5. La verdad les recomiendo que sea la MP5, ya que hay cerca lo que vendría a ser un dibujito de ella, donde pueden comprar munición muy fácilmente. Este que está cerca de donde la zona de excavación, como pueden ver aquí yo me salí para lo que vendría a ser coger la munición máxima y me volví a subir muy fácilmente. Y como pueden ver todos los zombies están aquí, podemos matarlos la verdad. Se pueden poner dead wire, lo cual puede ser una muy buena opción para así hacer una bola y pues prácticamente tirar un disparo y ya electrocutar a todos los zombies. Así que con esto se pueden hacer unas rondas muy altas. También pueden hacer el reto ese que te dice que haga 115 headshots, lo cual puede ser un poco complicado ya que en este mapa no hay ningún spot así para ponerse y hacer headshots. Entonces puede ser muy bueno para completar ese desafío de paso. Y pues la verdad es un truco muy bueno para ser inmortal, porque prácticamente ningún zombie nos va a poder tocar y vamos a estar en esa zona aquí inmortal. Así que bueno, les recomiendo que tengan la bullhilda mejorada, como pueden ver ahí yo casi disparo y casi me voy para atrás, al igual que con el bastón de fuego. Por qué les digo que tengan la bullhilda mejorada o algún bastón, es para que cuando nos salga el panzer pues prácticamente salirnos, matar al panzer rápido y ya está. Ya que prácticamente el panzer como saben, si con un arma normal pues se demora mucho en matarlo, así que con una bullhilda, una mar 2 o con un bastón los podemos matar muy rápidamente. Pero no los usen como ya les dije detrás de nosotros, a los zombies que nos salen detrás no los maten, porque como ya les dice tiene como tipo retroceso cuando las disparamos. Así que nos puede echar para atrás y nos puede mandar a toda la bola de zombies que hay adelante y atrás nuestro. Como pueden ver aquí solo mataba con el mp5 y a los zombies de adelante pues ya los mataba con la bullhilda que vendría a ser la mouser mejorada. O con el bastón de fuego, ahí con el, vendría a ser el ataque cargado. Así que bueno, la verdad es un glitch muy fácil de hacer para subir rondas, ganar experiencia, la verdad es un glitch muy completo de los mejores que he visto en Origins. Muy pronto también les subiré más glitches, igual así en Origins la verdad que viene bastante bien. Y bueno, para los que se preguntan de los trucos de Spaceland, la verdad lo siento mucho por no haber subido uno de Show and Shuffle Spaceland o Reve in the Redwoods. La verdad es porque no he encontrado glitches, pero muy pronto lo encontraré, en serio trataré para este sábado. Mañana viernes no lo creo porque bueno, no voy a poder subir video y si lo subo pues bastante bien. Así que bueno, estén atentos a cuanto a eso. Así que gracias por el video, espero que os haya gustado. Dejen su like, su comentario, suscriban al canal para más trucos así en Black Ops 3, Zombies Chronicles y en los demás mapas e Infinite Warfare. Así que gracias por el video, hasta la próxima, adiós.